Andresito, ¿qué te pareció de Chinese food? Dejido shanguasho Ni hao, mis queridísimos chicos ¿De qué te estás riendo? Bicho, ni hao significa hola Nunca vieron un programa en Nickelodeon de Ni hao kaila Ni hao kaila, va Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les cuento que nos hemos venido de nuevo Al centro de San Salvador con una misión En el video anterior visitamos un restaurante de comida china Que se llama Hong Kong Y en muchos de sus comentarios me pusieron que visitara uno que está cerquita Prácticamente está a la vuelta Ya les voy a enseñar como llegar hasta realmente fácil La verdad, el lugar se llama Shifan Es un restaurante de comida china Que tiene más de 50 años de estar aquí en el centro de San Salvador Y también vamos a grabar el restaurante de comida china Hong Kong Que tiene ya igual bastante tiempito Más de 50 años Pero estos tipos de restaurantes no podían, digámoslo así Salir mucho a la luz O estaban un poquito cubiertos por la venta Ya estaban por la zona Pero hoy que ya no hay ventas Pues muchos lo van a descubrir Así que comencemos el video del día de hoy Corre video Pero bueno, realmente para llegar se ubican aquí en Plaza Centro No se van a ir por acá Sino que vienen aquí a la izquierda Así que démosle Cuando lleguen a este sol que están viendo por aquí Significa que han llegado a su destino Para ubicarse mejor está justamente a la par de esta panadería Lido Y aquí está el restaurante Shifan Ahorita vamos a entrar Estas bichas ya entraron Me dejaron abandonado Pero bueno, démosle Aquí estamos con don César Sánchez Que bueno, ha tenido la oportunidad de probar Los dos restaurantes de comida china ¿Por qué siente alguna diferencia? Bueno, a los dos he ido He ido al Hong Kong En el Hong Kong La primera vez que fui Cuando tenía unos 12 años Ya estamos hablando que eso fue en 1978 Y antes los viste que eran más grandes O sea, ahora quizás por lo mismo de la Lo mismo de la El sistema de vida Los platos son más económicos Más pequeños Pero la diferencia que siento De un lugar a otro Porque estoy yendo a otro lugar de comida china Que se llama Shifan Es de que en el Hong Kong Es cierto Los platos son económicos Pero es menos comida Y en cambio en este que estoy ahorita Sí es También tiene años Pero aquí te sirve más comida ¿Verdad? Eso es lo que te puedo decir La diferencia de un lugar a otro Bueno, yo les cuento Que todavía no he probado la comida Ni la he visto Pero ya vamos a averiguar Si es verdad Así que démosle No les había contado que En el video me acompaña Luis Simi Hola, bichoso Experta Uy, uy, uy ¿Cómo empieza? ¿Este es el de pollo? Ah, vale Gracias Madrecito, mira qué rico te ve Bicho, se ve deliciosa Si andrés estoy a rato, le echo el ojo Mira, yo quiero probar este guantán Ya voy Le vamos a explicar un poquito de este Este es un guantán ¿Qué es un guantán? No lo sé Pero los que se preguntan El guantán es básicamente Una masa Muchas veces viene relleno de carne O de pollo Hay mucha salud Vos Andrésito ¿Ya has probado el guantán? Muchas veces Andrésito ya está a punto de Empezar a hablar chino Y también me acompaña aquí So Hola Bueno, ya lo vinieron a dejar aquí Estos platos se llaman Platos combinados Que traen aquí como Chaumín Mira La correcta pronunciación Chaumín o Chaumén Bueno, a los salvadoreños La gente de aquí le dice Chaumín Pero bueno Trae una ensalada fresca Esas son como papitas fritas Y este es básicamente igual Pero Este trae res Y este trae poca Así que Vamos a empezar a echarnos La comidita Provecho Bueno, este plato que pedimos Se llama combinado Ah Los que hay combinado Ah, combinado Ve que Lo único que cambia es que Este Es una combinación Ah, es una combinación De varias cosas Pero trae Como les digo Chaumín Y bueno Lo fuerte Digámoslo aquí Sería la carne Y el otro Este que está Trasteando Andrésito Es igualito lo mismo Pero con pollo Así que vamos a darle Una probadita Para los que no sabían Este Tengo entendido yo Que es de los platos Que más piden aquí Así que yo por eso Decidí pedirme este Así que Que bueno ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Bueno, como dato informativo del video del día de hoy les voy a explicar la diferencia entre la bandera de China y la bandera de Japón. La bandera que están viendo ahorita es la bandera de China que se conforma por 5 estrellas y una estrella es más grande que las otras 4. La estrella más grande representa al Partido Comunista de China y las otras 4 representan a los millones de chinos. Y el color rojo representa la revolución comunista dirigido por el Partido Comunista de China. Y ahora la bandera que están viendo es la bandera de Japón. Es totalmente diferente, si se fijan solo está conformada por dos colores que es el color blanco y el color rojo. La bandera nacional de Japón se llama Inomaru, no se llama Hirodura como Gai-sensei llama cuando escucho Japón. Se me viene a la mente Naruto, no sé por qué. Como les decía, la bandera de Japón se llama Inomaru que significa círculo solar. El círculo rojo básicamente representa el sol. Para los que no sabían Japón es una gran isla que se encuentra en el extremo oeste del océano pacífico y el sol sale sobre el mar. Entonces el círculo rojo es básicamente el sol que sale e ilumina Japón. Así que bueno, ese fue el dato informativo en cuanto a la bandera. Vamos a seguir con otros datos informativos un poquito más adelante entre las diferencias de Japón y China. Así que bueno, seguimos. Si se fijan ahorita está casi que vacío, pero es porque vinimos casi que a la hora del almuerzo. Pero ahorita ya toda la gente se fue. Andresito, ¿qué te pareció de Chinese food? ¿Cuál fue tu platillo favorito? ¿Chi. ¿Cómo que chi? Bueno, salimos medio llenos porque la otra mitad la vamos a terminar de hacer en el restaurante Hong Kong. Y o Frank, ¿y cómo llego? Pues siempre estamos tomando como punto de referencia Plaza Centro. Así que bueno, se van a poner aquí en Plaza Centro, no van a agarrar para acá. Si ustedes agarran para acá, se van para el otro restaurante, pero van a agarrar para acá, miren. Va, justamente este que están viendo por aquí de color amarillo, ese es. O sea, está bien cerquita, no se van a perder, tiene todos estos adornitos por aquí y dice prácticamente Hong Kong aquí enfrente. ¿Qué tal, señor oficial? ¿Cuántos años tiene este? 60 años. Va, ha dicho 60 años. Así que metámonos a explorar la zona. Bueno, ya nos encontramos en Hong Kong. Vieron que hoy ha venido bien informativo, bicho. Al estar aquí uno se da cuenta que este restaurante está más ambientado que el otro. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. En cuanto a experiencia, este tiene más, por ejemplo, tiene unos abanicos en las paredes. Porque yo siento, bicho, que un restaurante te lleva una buena experiencia si está bien ambientado. Porque el chiste de los restaurantes chinos es que te tintas en China. Entonces, bueno, se preguntarán, cuando ustedes han ido al restaurante de comida china, muchos de ustedes seguramente ven cosas como peces, barcos, o bueno, lo que más se ve son los abanicos. Les cuento que, bueno, en la cultura china los abanicos se utilizaban para eso, básicamente, para darse aire. Durante un tiempo, después de eso se empezaron a utilizar más que todo las personas que tenían, digamos, un estatus social bastante alto. Después con el tiempo ya todos lo empezaron a usar, pero en cuanto a la cultura china también se utiliza en diferentes obras de teatro, en actuaciones. Pero si buscan el origen, eso era básicamente para indicar estatus. Así que si en China ven a alguien con un ventilador, en el pasado indicaba estatus. Hoy actualmente ya lo usa cualquiera. Así que seguimos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, para comenzar aquí vamos a pedir lo mismo que ya no va. Bueno, como entrada sí es lo mismo el guantán. Luisini dice que la ve diferente, pero yo realmente lo miro casi que igual. Solo que es un poquito más pálido, pero aquí lo tenemos. Tenemos, mira, aquí nos dan como una salsa. ¿No es salsa? O sea, sí, pero es chile. Salsa de chile. Y esa que está en ese botecito es la gredura. En esta vida se toman ruedas. Quizás es parte de él. Yo no te voy a dar. Te cuento que también me pedí una vaca negra. No es que me hayan pedido una vaca negra, como esta. Sí porque vaca negra es, ¿cómo lo tomarían esto? Como un postre o como bebida. Yo lo miro más como un postre, no sé ustedes, bicho. Como un cake. Ajá, cabal, algo así. ¿Cómo un qué? O sea, es como una bebida. No es como una bebida, postre, no sé. Para los que no saben qué es vaca negra, vaca negra es sorbete con soda. Es como un milkshake. Vaya, yo lo miro como postre. Ah, pero un milkshake, ¿qué vendría siendo? ¿Un postre o una bebida? Es como las dos cosas. Mira, ahí no van a ver palillos chinos. Habían dicho que hay diferencia entre los palillos chinos, palillos japoneses y los palillos coreanos. Los palillos chinos, si los comparamos con los palillos japoneses y coreanos, los palillos chinos son como un poquito más largos. ¿Por qué? Bueno, estos están hechos de madera y son un poquito más largos para alcanzar la comida que está en el centro de la mesa. Los palillos japoneses, esos están hechos de madera o de plástico, pero son más cortos ya que en Japón los bowls son como los platos donde está el arroz y todo eso. O el sushi. Eso se acerca a la boca y uno empieza a comer. Entonces son más cortos porque uno tiene que acercarse, pues digamos así, el plato a la boca y no tiene la necesidad de ser tan largo. Y los palillos coreanos son de acero inoxidable. Según tengo entendido es porque son más ecológicos en el mundo de sesmo. Así que bueno, vamos a continuar el video de mole. Aquí ya tenemos los tres platillos, les cuento que bueno. Este que está viendo por aquí, ¿qué era, Sophie? Es pollo medio combinado, pollo con verduras. Luego tenemos el otro que pidió Luisine, ¿qué era? Combinado, hawaiano, creo. ¿De Andresito? Lo mito. Que bien, ahorita Andresito, saben que Andresito no sé por qué le ha agarrado de ir a Perú, pero también quiere ir a China. Yo soy experto. Andresito, enseñanos cómo usar los palillos chinos. Así que, tutorial por Andresito. Paso uno. ¿Por qué? Porque no dice que a meterse a la boca, a pesar se cayó. Dale, Andresito, ya fue. Yo por eso fui a jugar con el Teredo. Bueno, primero tiene que estar así. Y después, así, y lo agarran así. ¿Y por qué yo no puedo? Porque no puedo. Casi siempre fracaso usando los palillos chinos. Espera, te voy a probar. Siguiendo al instructor. Tipo así, va. No, miren, aquí no se me sale, eh. Y me quedan. Le chispié el suéter a las dos. Bueno, y Sophie, también nos acaba de confesar que... No puedo usar los palillos chinos tampoco. Hace un intento, a ver. Tienes que agarrar esas papas. Pues papas. Sí, fue así. Parece papas. Ah, no, un pollo. No, no puedo nunca. Sé que la escena... Ay, no, no sé. No puedo, Dios mío. ¿Y vos puedes? Miren, todo estrabado en los dedos. Tienes más agarrado como dos. ¿Vos puedes? Ahí está. Aunque... No sé si es lo correcto, yo creo que no, pero... Pero vamos a ir sin cumplida. El punto es agarrar el pollo. Bueno, algo que me he fijado es que... Bueno, en los dos lugares, en el Chifam y en este Hong Kong, te dan estas papitas fritas. Aunque no sé si esto realmente va en la... Bueno, de hecho sí, porque aquí va el dato informativo, bicho. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre la comida china y la comida japonesa? Normalmente las personas de Japón suelen comer la comida un poquito más cruda, digámoslo así. En cuanto a mariscos y pescados, lo suelen comer un poco más crudo. Y en cuanto a las personas de China, ellos lo comen... Comen la comida como más frita, digámoslo así. Puede ser que por eso nos estén dando estas papas fritas. Si bien en las dos culturas se consume bastante arroz y bastante fideos, pues cada país, digámoslo así, tiene su forma distinta de prepararlo. Generalmente en China el arroz se fríe con los vegetales. Y en Japón el arroz suele ser un poquito más glutinoso. En China, si se fijan, como en este caso, va. Este es un plato principal. Bueno, ya está un poquito despeinado. En China el arroz se sirve como plato principal, digámoslo así. Y en Japón es más que todo una guarnición. Y si se fijan aquí en este platillo chino, generalmente los vegetales se fríen y se combinan con carne. Puede ser carne de pollo, res. Y normalmente en Japón los vegetales se comen al vapor. Así que esas son las diferencias, bicho, entre la comida china y la comida japonesa. Y ya no, bicho. Creo que ha sido una mala idea venir a dos restaurantes el mismo día. ¿Qué? Bueno, te sentí un poquito soplar. Te cuesta sueño ya. Sí, ya el mal de cuerpo, hija. Yo quedé quieto ya. No sé cómo el señor del inicio del video. Pero la diferencia que siento de un lugar a otro. Es cierto, los platos son económicos, pero es menos comida. No sé cómo dijo que los platos aquí eran más pequeños. Y yo los sentí igual de tamaño, Anemba. Quizás porque el otro llevaba... No, estaban más pequeños. Pero es que estos eran medios. ¿Y aquellos? Sí, los de allá eran completos. Pero imagínate los completos de aquí. Me mandan a dormir unos dos días. Ay, no, más que ahorita ya estoy así. ¿Vaya a dormir? Sí. Esta vaca negra me dejó quieto. Bueno, vamos a ir terminando este video de comida china. Estuvo bastante rica ustedes bichos. Andresito, vos que sos el experto en palillos chinos, ¿qué te pareció? Todo bien. Todo bien. Bueno, aprovechando este video, creo que es la oportunidad perfecta para enseñarles a Yamachan. ¿Saben quién es Yamachan? Pero es que ese es de Japón, ¿no? Por eso es de Naruto. Pero ese fue el chino. Sí. Es un monedero, bichos. Ya te van a decir. Es que Yamachan es un monedero. El monedero de Naruto solo se los quería enseñar. Dame, le voy a echar estas montones monedas. Sí, porque tiene hambre, vos no has comido nada. Es una rana. Nos despedimos, chicos. La verdad yo me sentía ahí en China, no les miento. Y bueno, me alegra ver que restaurantes así, pues hoy ya tengan más visibilidad porque antes no se podían ver por la venta. Pero pues hoy ya tienen pues la fachada libre. Así que si ustedes no conocían este lugar, el Shifam o Hong Kong, pues que esperan para venir el nombre. Si a ustedes les gusta la comida china, pues lo tienen que probar. Estos dos son los restaurantes con más historia y que tienen más tiempo en El Salvador y en el centro de San Salvador. Así que bueno, una probadita de arroz cantonés o no sé, Xiaomi, no caería mal. Les despedimos, chicos. Y si a ustedes les gusta así la comida oriental y quieren ver más restaurantes donde puedan encontrar comida asiática, pues les voy a estar dejando por aquí una lista de reproducción donde van a encontrar comida japonesa, comida china, comida coreana. No hemos comido comida coreana. No hemos comido comida coreana. Pues ya voy a ir a ver dónde me sacó un video de eso. Así que nos vemos, chicos. No olviden dejar su like y suscribirse y déjenme aquí en los comentarios si han visitado alguno de estos dos restaurantes y hace cuánto tiempo fue. Así que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!